¿Qué es el don Álvaro? Bueno, don Álvaro me parece que tiene como característica muy central en su vida el haber sido un hombre fiel, fiel a Dios, fiel a la Iglesia y fiel al Espíritu del Opus Dei. ¿Qué es el don Álvaro? La madre de don Álvaro era mexicana, nació en Cuernavaca, se casó en Cuernavaca y después se trasladó a España. Tenía afición a lo mexicano de una manera muy palpable. Le gustaba comer los alimentos con chile. Él llevaba, por ejemplo, en su agenda de bolsillo siempre una imagen de la Virgen de Guadalupe. Yo recuerdo en alguna ocasión que en Roma me encontré con él y me hizo el comentario que traía esa imagen, me la enseñó porque solía llevarla siempre consigo, de manera que en eso también materializaba el cariño tan grande que tenía a México. En la época de Navidad que me pidió que lo acompañara a visitar algunos nacimientos que había en la casa en la cual yo mismo vivía, porque quería rezar una oración a la Virgen en cada uno de esos nacimientos, era una casa muy grande. Y al llegar al primer nacimiento me dijo, voy a rezar una oración mexicana. Al terminar le dije, padre, pues yo la he escuchado alguna vez, me suena, pero no estoy muy seguro si la conozco. Y a continuación me dijo, es una oración mexicana que me enseñó mi madre de niño. La rezo todos los días. Sobre la oración mexicana, añadió, puede ser que esa oración varíe de unas familias a otras, y por eso no sea la misma oración que tú conoces. Y se quedó un momento pensando y añadió, o no, o quizá yo me he equivocado y con el paso del tiempo he cambiado la letra. A mí me sorprendió ese comentario suyo, porque a partir de lo que yo le dije, que no tenía ninguna sustancia, él se planteó la posibilidad de haberse equivocado. Muchas veces nosotros nos equivocamos de manera bastante evidente y nos cuesta reconocerlo. En este caso, me parece que con su reacción, él estaba expresando una característica que era muy de su propia vida, la humildad. Don Álvaro era un hombre muy humilde, que no tenía inconveniente en reconocer si se equivocaba, como tampoco tenía inconveniente en pedir perdón si alguna vez hubiera algún motivo para hacerlo. El año 91 lo vi muy viejito y me conmovió mucho, porque a pesar de la edad hacía un gran esfuerzo por platicar con todos los otros. Yo en ese entonces era más joven y entonces nos habló de algunas cuestiones relativas con la formación de la juventud en México. Lo admiro muchísimo, porque nació en el mismo siglo en el que yo nací. Fue ejemplar su fidelidad a San José María Escribá de Balaguer, fundador de la obra, porque supo seguir con toda precisión sus enseñanzas y estar a su lado a lo largo de su vida. Su fidelidad a la Iglesia se manifestaba en su unión con el romano pontífice y en su disponibilidad para todos los servicios que el Papa o quienes de parte del Papa le hicieron solicitudes diversas, de manera que él trabajó mucho por la Iglesia de manera directa, concretamente desde el Concilio Vaticano II participó en diversas comisiones y tuvo posteriormente muchos cargos y muchas encomiendas que cumplió de una manera muy discreta y con una gran fidelidad, como decía antes, a la Iglesia y espíritu de servicio. Por otra parte, en esos servicios me parece que él supo subrayar dos aspectos muy importantes. Uno, la santidad de los laicos, la llamada universal a la santidad, que es algo esencial en el espíritu de Lopus Dei y que por otra parte es una de las principales enseñanzas del Concilio Vaticano II que se presentó como doctrina universal de la Iglesia y en buena medida me parece que don Álvaro colaboró de manera muy concreta a que esta enseñanza que está en los orígenes mismos del cristianismo pues se volviera a plantear para toda la Iglesia universal. El otro aspecto fue su amor al sacerdocio tiene algunos escritos muy ricos de contenido sobre el sacerdocio sobre los sacerdotes, sobre la necesidad de que el sacerdote sea como solía repetirlo, sacerdote 100%, es decir, que se dedique de lleno, de manera plena al servicio ministerial para servir a todas las almas y a Dios nuestro Señor a través de ese servicio. Lo que le deja es una lección muy clara que si nosotros sabemos ser fieles a las enseñanzas de San José María a ese espíritu que Dios le dio a San José María para que nos lo transmitiera el Lopus Dei irá por buen camino de manera que yo creo que esa es la principal enseñanza y el principal legado que don Álvaro nos ha dejado en el Lopus Dei y entre esas enseñanzas está de manera muy particular el servicio y el amor a la Iglesia. Es indudablemente un motivo más para que quienes lo conocemos o quienes puedan conocerlo encuentren en él una fuente de inspiración para mejorar su vida. Para mí la beatificación pues significa un reconocimiento de una vida pues entregada a los demás y de una vida de servicio. Me inspira porque fue una persona que estuvo muy cerca de Dios. Desde que falleció, convencido de que se ha ido al cielo, le pido que me ayude en cuestiones económicas y familiares. Suelo decirle al barito del portillo, arréglame el bolsillo y si me lo resuelve, si me lo arregla, si me ayuda. Me impresiona muchísimo de cómo él pues hacía las cosas pues con aquella confianza de que iban a salir porque era voluntad de Dios. Algo que me gustó muchísimo de don Álvaro es que siempre supo ser constante a las exigencias de cada día y siempre supo decir que sí a todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!